¡Hola! No olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno pues hoy les voy a estar mostrando una variedad de lo que viene siendo Polly Pockets, pero tengo una variedad tengo lo que viene siendo de la marca de Treadmasters tengo unos de Polly Pockets Disney, tengo otros que son Star Castles que son algo parecidos como las Polly Pockets Vintage pero fueron hechas diferentes, así que pues les voy a estar mostrando los diferentes que tengo porque son un montón, así que empecemos, espero que les guste este video y conozcan un poquito más sobre los Polly Pockets o bueno, porque muchos conocemos los Polly Pockets antiguos, pero en realidad hay muchas marcas, muchas versiones, así que empecemos. Este es uno que ya han visto, pero bueno igual para las personas nuevas e igual para comparaciones en el video me pareció necesario mostrarlo de nuevo, y bueno es este es en forma de gatito, porque los Polly Pockets eran como unos compactos, unas cajitas compactas y eran de la marca Bluebird, estos son los originales Polly Pockets y bueno este abriéndolo es así y los Polly Pockets eran como una casita en miniatura, eso realmente era lo que eran, como por ejemplo este bueno, hay un gato acá adentro pero en realidad este vean ahí está la niña viene con su camita, con un sillón acá en esta parte viene lo que viene siendo su como si fuera la sala es como que la recámara y la sala vean acá está su tocador, su peinador su vanity y esta, lo padre es que le podías levantar así y ya la sacabas entonces esta es la Polly Pockets que va aquí adentro y está muy padre vean aquí creo que sí, esto era para abrir pero sí, y tiene como un agujero porque ahí podías acostarla y se supone que la tapas pero está muy bonito, entonces bueno esta es como que la versión original de los Polly Pockets como les digo, y voy a meter ese gatito ahí porque por algún motivo está ahí pero sí, es esa, entonces bueno esa como les digo es de la marca Polly Pockets tengo otra de la marca Polly Pockets que esta no trae de hecho vean me falta aquí el detallito este de acá y bueno este les digo este no trae lo que viene siendo el muñequito adentro me parece, pero bueno igual se los voy a mostrar y vean aquí dice Polly Pockets y este es como si fuera en forma de un libro, como si fuera un cuento entonces ya lo abrías y estaba como que la ciudad tipo para una sirena como una Polly Pockets sirena podías levantar los diferentes cositas así como si fuera agua y luego podías poner la Polly Pockets voy a tomar la de acá para que puedan ver vean la podías poner tiene como que diferentes lugares donde podías poner diferentes vean por ejemplo tiene esos agujeritos ahí la pones y ya podías este darle vuelta y así así o podías ponerla por ejemplo también y si la pones en esta parte bueno se mueve, se dobló toda pero bueno no importa, pero si estos se mueven entonces si, tenia así como que varios este, espacios para ponerla está muy muy padre vean y esta como que un barco ahí abajo pueden meterla acá este cofrecito lo abren y vean sale vean como un pez dándole vuelta aquí camina eso entonces la podías parar y ahí caminaba pero si está muy padre porque tiene como que diferentes cosas por hacer está muy muy padre aquí la podemos sentar y así está muy padre, es como una ciudad debajo del mar entonces bueno esta es otra de las que eran super populares y era como que uno de los mas grandecitos que había en cuanto a lo siguiente y esta es como una camioneta como una minivan como un camioncito y bueno esta lo padre es que también es como una casita y esta se abre de acá y al abrirla vean esta super padre es como si fuera un camioncito esta una casita y viene acá bueno su lavabo tiene su computadora o su televisión tiene acá el área de la cocina su estufa su mesa todos los utensilios acá tiene para meter la muñeca y si tengo que sacudirlas disculpen eso lo que pasa es que las tenía guardadas esta bueno acá tiene la camita y voy a agarrar la palipa para que vayan viendo esta es su camita esta aquí lo que es el un asientito para que se peine esta la regadera esta tiene regadera tiene su lavabo esta muy muy bonita esta esta es una de hecho de mis favoritas esta super padre vean trae un libro un diario un osito esta muy bonita esta esta super super bonita tiene acá unos cajoncitos esto si es como si fuera una una como se le dice una paravana para camping no como se y esta es de la marca Polly Pockets y es una de Bluebird 1994 esto si es esa y bueno ahora vamos con otra que es de la marca de Polly Pockets y es esta y bueno esta abriéndoles así y esta viene con esta muñequita vean vean que bonita esta viene con ella y bueno esta es así ve como una salita que tiene una repeticita así que donde abre para que entren y bueno acá este que creo que es como un salón algún tipo de salón no creo que es como un departamento creo que esta es la cocina la sala y acá bueno sales sigues a las habitaciones vean acá esta la habitación la televisión el baño eso si esto es como creo que es creo que no estoy segura pero creo que esto es como un departamento vean que bonito super cute y tiene sus escaleras para que sube todo muy bonita y es esta es de naranja y esta es de la marca Bluebird igual y esta es de 1989 eso es realmente de las primeritas que salieron y vean también tenemos este que viene siendo uno de los Polly Pockets versión McDonald's pero estas eran de 1993 y esta es versión McDonald's y este bueno lo sacaron en navidad por eso están así pero si estos se mueven nada más con la parte de abajo le movías y podías mover la miniquita entonces realmente no se movía mucho porque ella no la podía sacar nada más camina lo que es esto dándole vuelta acá abajo entonces pues era como la podías manejar a ella pero si estaban lindos igual entonces podías tener los Polly Pockets originales o los versión McDonald's que también fueron muy populares en ese tiempo y bueno ahora voy con esta que esta es la casa de Aladino o el castillo de Aladino y vean está super bonito también y este de hecho aquí dice es Bluebird este es de 1995 y este lo hicieron para Disney o este es original de Polly Pockets pero versión que hicieron para Disney y bueno esto lo abrías y vean trae acá el genio y abriéndola es así vean que bonita esta 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 me encanta es una de mis favoritas desgraciadamente esta no la encontré con los personajes pero bueno igual igual está super bonita y vean trae aquí lo que es la carpeta mágica trae aquí un área para que se sienten vamos a utilizar ellas este nada más para que vean vean tiene aquí como que si fueran unos sillones como en donde ellos viven este tiene acá esta parte este tiene acá esta parte así vean 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 aquí me parece que aquí iba el genio y luego le hacías así y saltaba como que se estuviera volando vean que bonito y tiene aquí áreas para que los pares y vean acá está Jafar está muy bonito este es de mis preferidos les digo me encanta y me encanta el detalle vean trae la lamparita mágica trae comida trae acá como una mesa está muy bonita esta vean trae una víbor aquí ay la ve esta es una de mis favoritas me encanta me encanta el muro que tiene acá y todo pero si esa está y esa sí trae una escalera para que se van por acá so pretty ok ahora vamos con estos que estos me parece que ya se los mostré también pero estos fueron son los de los Mighty Max por eso este trae M&M aquellos son dice PP porque es Polly Pocket estos son Mighty Max y también son Blue Bird también son de la misma marca esos son de 1992 y estos los sacaron como si fueran Polly Pockets más como para niños como si para hombres porque sacaron esas y obviamente las niñas les gustaban entonces sacaron algo parecido pero para niños y fueron estos y eran pues con dibujos diferentes obviamente porque lo hicieron más como para niños y bueno no sabría si también tenían así los muñequitos este en realidad no trae muñequito este lo encontré solo pero bueno no importa como quiera este me hizo muy padrísimo tenerlo para mi colección de Polly Pockets eso sí está este súper súper padre y tiene igual este áreas para poner los muñequitos y así es este y tengo por ejemplo este otro este es una araña creo que es una araña bueno este abriéndolo igual también este es de Mighty Max y este es de 1992 también de Blue Bird son de la marca que hizo Polly Pockets pero estos se llaman Mighty Max no Polly Pockets y bueno este abriéndolo es así y vean también trae así como que algo diferente y este sí venía con el muñequito que los muñequitos son un poquito más grandes que los que venían con las Polly Pockets y vean estos traían diferente porque eran los pies diferentes este se me hace muy padre porque tengo realmente el muñequito que va y ya los podían meter ahí y así y está súper padre y es como si fuera un como una araña un tipo araña so cool y podías darle vuelta podías parar ahí y luego ya le das vuelta y así está está padre pero sí esta es como que la versión para niños aunque podría ser para niños también porque no pero en realidad ellos lo hicieron más como para que a los niños les gustara para poder tener ventas para los niños y salieron también estas que vienen siendo los de versión de McDonald's y vean por ejemplo este es de 1995 Bluebirds o este y estos son de la misma marca de los Mighty Max y vean estos pues el monito estaba ahí adentro y nada más le movías así o sea realmente no podías moverlo mucho este pero eran estos eran como las versiones de McDonald's de esos estos eran los Mighty Max de McDonald's y también se podían mover ese que se me dijo cuento moverlos porque por mis uñas pero ya podían hacerlos así y luego traía estos muñequitos a sacar como si fuera este como si estuvieran peleando y así está está padre Mighty Max de McDonald's super cool y bueno después salieron los que eran versión Pokémon en 1997 o bueno este es de 1997 o bueno este es de 1997 Tommy por Nintendo sacó se volvió muy popular Pokémon entonces pero todavía era muy popular en los Polypockets entonces decidieron sacar estos que eran versión como si fueran no son originales de Polypockets porque les digo estos realmente son versión de Nintendo de Pokémon pero era como que el mismo estilo como que si en cierta manera les copiaron la idea y pues venían con un muñequito que en este caso bueno yo no lo tengo con el muñequito pero realmente eh también es así viene acá vean por ejemplo acá la clínica o donde bueno el área donde andan o sea curan los Pokémon y bueno acá está como que ya como que un área de juego como que la parte de afuera y así pero sí entonces también era como una pequeña ciudad y habían de diferentes y bueno este viene aquí eh Ash y viene lo que es Pikachu y les digo pero yo no tengo la figurita que viene con este pero pues está padrísimo poder tener este lo encontré así y pues aún así me lo traje porque está súper padre es así este es el Pokémon y este como les digo es de 1997 y bueno ahora tenemos estos que son los Fairy Tales y estos son de otra marca esta es marca Enhan y estos también salieron tipo Polly Pockets pero estos no es un Polly Pocket de la marca de Polly Pocket o de Bluebird estos vienen siendo My Secret Fairy Tales esos lo que eran eran como que los hicieron diseñados obviamente eh por la idea de los Polly Pockets pero esos los abrías y eran como de cuento vean por ejemplo este viene con un caballito este caballito realmente es el caballito que va con esto y bueno venía la muñequita no me tengo una muñequita pero ven acá está como una camita un cofrecito eh una silla como si fuera un castillo vaya y luego acá la parte de afuera y este venía con este caballito vean este caballito realmente va con esto entonces podías jugar con tu caballito y podías jugar con la muñequita que venía y lo padre de este este es el de la cenicienta este es el fairy tale de la cenicienta cuentos como de princesa ah era cuento entonces bueno este abriéndolo vean es así y lo padre es que este le aplanas aquí y se aparece la princesa que creo que espero que puedan ver ahí está es que con la luz parece como si fuera un espejo pero vean de planas y ahí se ve el príncipe y la entonces en este como botón la zapatilla de la cenicienta y prende en la en de hecho en la oscuridad se ve mejor en mi facebook o no perdón en mi instagram eh de hecho compartí una foto cuando la compre en la oscuridad se nota mejor si quieren ir a ver ahí en la cajita de información encuentran el link para que lo vean mejor pero en realidad este pues si creo que alcanzan a ver se supone que es la cenicienta y el príncipe porque es el cuento de ellos y bueno ese es el castillo entonces así se supone que ese es el castillo y se supone que es la parte de adentro del castillo el jardín y la recambre y así y eso se llama my secret fairy tales y este de hecho ya se los mostré hace tiempo pero bueno igual se los voy a mostrar este viene siendo de 1994 de Treadmasters este viene siendo una Stark Castle este viene siendo como algo así también bueno lo voy a abrir con esto estos realmente venían con una llave yo no tengo la llave lo voy a abrir nada más con esto es muy fácil pero estos vean son así y este me encanta porque tiene mucho brillo y este de hecho se los había mostrado ya hace tiempo también pero estos también podías venir con las muñequitas y pues podías jugar con ellos y vean por ejemplo su cama ya que tiene su cocina es como si igual como si fuera una casita no más bueno a veces en particular es este como un tema de mar pero en realidad este no es un Polly Pocket Bluebird este es un Stark Castle de Treadmasters de 1994 son ellos de cierta manera no me gusta decirlo pero como que se copiaron la idea de Polly Pocket y sacaron diferentes pero como todo como todo lo hacen este todas las compañías sale un juguete se vuelve popular y otras compañías agarran la idea y hacen su propia versión entonces básicamente eso es lo que pasó con estos que es como si fuera un Polly Pocket pero de otra marca y eso no quiere decir que sea pirata porque realmente es una marca de juguetes que existía muy importante sin embargo no es la misma marca original que sacó los Polly Pockets pero sí es este y está súper bonito y bueno ahora les voy a mostrar este que este está enorme vean la comparación por ejemplo de este o de un Polly Pocket normal con el tamaño de este este también es un Stark Castle este se llama Stark Castle también viene siendo de Treadmasters de la misma versión que estos de la misma marca nada más que los hicieron diferentes los hicieron muchísimo más grandes pueden mover eso entonces nada más quería que viera la comparación de tamaños está enorme vean eso está enorme bueno este es el de Castillo y lo voy a estar abriendo para que vean porque este también era de llave como les digo es igual de la misma versión como el otro este era el de se llamaba el Castillo Pastel de Bodas se llamaba Pastel de Bodas porque se supone que es una boda vean es como que la boda está aquí no se alcanza a ver voy a sacarlo para que vean vean es una boda y este por eso tiene las campanas de boda y si lo volteamos para este lado en esta parte a ver si los puedo sacar vean trae unos pedacitos de pastel incluidos aquí abajo se supone que es pastel porque se supone que este castillo lo diseñaron como si fuera un pastel y estos iban aquí entonces eso los voy a sacar y otra cosa muy padre de este es que vean traía en esta parte los utensilios como para comer a ver voy a ver si los puedo sacar vean viene con cucharitas viene con tenedores entonces este lo podías este voy a meterlos venía con varios diferentes o sea viene con varios nomás que bueno aquí de hecho me faltan tres yo lo encontré así pero está muy padre y este era musical de hecho aquí trae pero lo que pasa es pero creo que no tiene baterías creo que no le puse baterías pero trae aquí un botón entonces este tocaba música bueno ahora sí vamos a abrirlo para que vean que tan grande se extiende este está muy bonito disculpen una vez más que está sucio pero como les digo todos estos los tenía guardados los saqué para mostrarles si no los realmente no los he sacudido pero vean acá tenía como el área como si fuera un jardín una mesita y vean este es uno de los personajes que venía con este de hecho en este en este paquete en particular venían no sé eran como 15 personajes yo lo encontré solamente con uno que viene siendo este y de hecho en esta parte de acá ahí viene el mismo ahí está eran como unos animalitos que tocaban en segundo una orquesta y bueno tenía este era así les digo como un jardín porque supongo que era una boda es un uno de boda voy a dejar esto aquí se supone que aquí caía el agua vean este es el puente caía el agua y acá de este lado está donde caía el agua y luego acá está otro puente y aquí le podías dar vuelta podías poner tu personaje aquí y le dabas vuelta acá y el personaje se movía tenía esto para darle vuelta yo so cute bueno aquí pues tiene su puertecita para que entraran los personajes y acá pues tiene escaleras y así entonces tenía como que mucho para hacer esta versión y vean también tengo este y bueno este es igual de enorme que el otro porque también es de esos mismos de Treadmasters y vean qué bonito está este viene siendo el de la bestia este viene siendo el star castle ya veis la bestia igual vean abren sus puertecitas las puertecitas de acá también abren y pues este es un castillo y pues vamos a abrirlo pero les voy a estar mostrando toda la parte de afuera vean qué bonito está ven acá como una puertecita tiene puertecitas y así súper bonito y bueno este vean los detalles así como si fueran estatuas le damos vuelta vean la parte de atrás qué bonito está esto me encanta y tiene esto aquí es donde abre pero bueno vamos a abrirlo ahora sí este abre así igual lo voy a comparar con este para que vean la diferencia vean o sea estos eran como más compactos esos eran más grandes bueno este vean tiene muchos compartimentos tiene aquí voy a utilizar esta nada más para que vean se los podían meter por acá tenía aquí un área para caminar o sea tenía como que un área para caminar luego aquí tenía como que una camita o sea tiene una habitación acá tiene acá su puerta acá en esta parte como verán tiene como que otra área podías meter tu personaje aquí luego le dabas vuelta y podías tener otro personaje que ha escondido muy padre tiene una banquita tiene acá les digo la puerta que sale al jardín de la parte de adentro les muestro la parte de adentro ese es el área del jardín luego acá tiene este aquí porque era de luz también de luz era musical y con luz nada más que no tiene pilas me hubiera gustado ponerle pilas pero se me olvidó y bueno acá tiene el área de la entrada y vean esto que padre esto lo podías quitar y vean eso es como una recámara separada como si fuera una palipadera solamente podías llevártelo contigo porque era un área separada como si fuera la casita donde vivía la bella antes de moverse el castillo o puede ser como su casita su recámara vean tiene su camita tiene aquí porque les digo que esta es de la bella la bestia entonces bueno tiene por eso este muñequito acá tiene aquí esto tiene acá otra cama esta super super linda vean tiene una chimenea un asiento tiene muchas cosas esta super linda y esta y esta podías abrirle a la puerta realmente este estoy tratando de hacer esto con la mano entonces me dijo esto me dificulta jaja pero vean se podía abrir entonces ya tenías tu puerta abierta no la cerramos e igual esta entonces tenía como que dos puertas una en la parte de enfrente y una en la parte de atrás y esto iba y esto iba metido acá super cute y ven acá en esta área como les digo tiene acá como si fuera como un caminito y sale por acá y luego ya podía llegar acá a esta otra habitación y ahora vamos al otro lado como que el área del castillo tres escaleras por ir acá trae aquí otra puerta sofá vean aquí trae otra puerta acá trae otro compartimento de este lado aquí está la puerta de entrada vean acá de este lado tiene este otra como tipo cama un sillón un área de vanity tiene esto esto es así y esto también se podía abrir y vean ¿quién está aquí? la bestia vean que padre entonces esto lo podías caminar y pegar lo podías meter en cualquier área en realidad son los personajes de estos eran un poquito más grandes y vean trae este agujerito y este lo ponías así y podían bailar entonces bueno aquí yo les digo no tengo yo a la bella me falta ella pero bueno la ponías aquí y podías hacer como que bailaban está muy bonito entonces este cabe en cualquiera de las áreas él cabe y este también venía con varios personajes pero les digo yo este lo encontré nada más con este y pues aún así me encanta no importa verdad pero pues sí me hubiera gustado que venía más y luego bueno viene acá una estatua de él y vean cuando él este era todavía un príncipe normal por decirlo antes de ser la bestia pero sí está súper padre y en comparación de estos dos como verán está un poquito más grande la versión de él pero está como que más no sé como siento como que como que está más más este detallado sin embargo está más chiquita de ella es la comparación de los dos está súper linda déjenme que les parece y bueno mis amados espero que les haya gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte comentar dar like déjenme saber si conocían alguno de estos a lo mejor los Polly Pockets a lo mejor los Mighty Max a lo mejor los Polly Pockets de Disney a lo mejor los de Pokémon los Star Castles de esta versión o de la versión grande déjenme saber ustedes cuáles conocían déjenme saber si si les gustó este video si quieren que siga haciendo videos de comparaciones de juguetes antiguos están súper súper bien hechos súper lindos pero déjenme saber cuáles son sus favoritos a mí la verdad ni siquiera me puedo decidir me encantan todos creo que las Star Castles a pesar de que no son les digo Polly Pocket sino de la marca Treadmasters creo que hicieron un gran trabajo con ellas sobre todo que hicieron versiones grandísimas y aparte versiones pequeñas como esa más tradicionales parecidas a estas pero déjenme saber que les pareció déjenme saber si conocían las My Secret Fairy Tales porque también mucha gente no sabe de esas mucha gente conoce estas y conoce los originales Polly Pockets pero muchos no conocen los Pokémon y muchos no conocen esos y pues o los Mighty Max inclusive déjenme saber cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye